Música 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 Aquí tenemos l'Oscar Grisset ¿Va, viene el cumpleaños? Marika, ¿venen el cumpleaños? Música Hola Aquí tenemos a Adi, aquí tenemos a Sergio, a Osmar, aquí tenemos a Amanda, a Asier, a Osmar, a Osmar, a Osmar, a Osmar. ¡Guan! ¡Ese es Juan! ¡Ese es Rodríguez! a ver es que la drogada lleva edu, edu, pascual bonita, que pasa bonita bonita mi la noche seguro vamos allá carmete te pone lo bueno te pone lo bueno te pone lo bueno a bailar, venga va mi querida amiga Jessy que no 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 a ver Jessy ahora lo quieres quedar abierto que? lo quieres quedar abierto oye hasta aportar la like a este vídeo no pasa nada vamos que va bien el set aquí tenemos a santa que está con no no santa no ahora por favor si es que no no porque si es que no no porque si es que no es especial es que va bien es que no estoy borrante, yo estoy bien nada porque después de 12 chupitos 12 chupitos 12 chupitos más lo que tiene mi abuelo es mis sagrados te lo guardan en la nevera que maldante yo es que me lo que pasa? va bien la cosa trajeao con foto y todo a ver no es que este borracho a ver no es que este borracho voy genial después de 15 chupitos 15 chupitos después de vamos voy de acabarme de dos botes de bosca y todo vamos a ver tenemos a Juan Juan Manuel este es el blanco este es el blanco aquí tenemos el de informática me acuerdo de ti pero me acuerdo de la parada del bus de 22 este chaval no este chaval no le conozco y como se llama bajo después de 15 chupitos a ver es que vaya mal voy bien porque con mis 95 kilitos aguanto hasta 5 botellas de vodka encantado bolita florian y aquí tenemos a esta moza esta moza no sé cómo se llama pamela bueno encantado pamela dos besitos no es que ligue porque después de 15 chupitos con la julieta muy genial no pasa nada no hombre a la cuenta ya de los besos no pasa nada arriba o arriba o no a ver julieta como está ahora florian borracho no es que está borracho esto es genial aún me acuerdo es que voy bien es que me ha ganado pelotas esto seguro que no lo subes pero lo mío habla tan inglés si que lo subes verdad vamos a hablar en inglés vamos a hablar en inglés empiezas tú no que tú no sabes vamos a hablar en rumano vamos a hablar en rumano tú acuma draga mía ¿qué haces? tú no es pula adic que daca yo sub pula daca yo sub pula tú tíe o se os baga pula fuerte greu yo no soy una puta no he dicho que seas una puta y aquí Juan 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 he dicho bien Juan el chaval se llama Juan no fastidioso el chaval se llama Juan o sea esto para quedar agravado para quedar agravado que después de 15 chupitos uno tras de otro voy bien no pasa nada hace dos minutos ya son 10 el que? hace dos minutos ya son 10 mira 10 chupitos porque ya estás hecho que eran 15 y sigo con 15 chupitos y aún me tengo que tomar otro más con calvo no es que estoy borracho pero voy bien ¿vale? hola Julita nieta nieta obligó que la nieta aquí aquí ojo Juan 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 Lucia Fernández con... vamos vayamos vayamos vale a ver este va a ser chupito por Iván si aquí tenemos a Lucía la nabia de Iván yo quiero vamos a la barra todos hay que esperar si el Pascual no es un chupito Pascual no es un chupito no va a que yo quiera el chupito no va a que yo quiera el chupito ya no me he dicho bastardo y me deja no se que está casi vomitando alo Pascual que nos vamos a tomar un chupito por Iván pero otro más otro más es un vídeo es un vídeo más mal mañana no me acordaré de esto pero os voy a decirlo pero os quiero los vídeos a ver que Pascual nos hemos tomado uno de los buenos tres hay que decirles el primer vídeo hay que decirles porque es que están votando hola que haces osmar 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 no 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 bueno sonia usted y que me puede decirle el vídeo de los fiestas adió 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 pues nos vamos os trae el primer vídeo si está bien y está aquí tío osmar osmar y potame el balde calla 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 quitao a la que él también ha potao otro chaval ronda joder tío vais fatal venga pepís pepís calvo 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 que has pillado Florear un poco pedo me han matado esos techos mi consejita pero a Pascual también eh a Pascual a Pascual la han pillado a Pascual a lo bueno el episodio pasa otro dónde están dónde están A ver, ¿os habéis tiaullado o qué? ¿Qué? ¿Eh? Que sí. Que sí. Joder, pues a ver. Beso, beso, beso. Oye, tú tiras patas que lo grabo todo. Hombre, a ver. ¿Ves qué bonito? A ver, se ha quedado definitivamente, aunque sea, a ver, no esté borracho porque me veo en el espejo perfectamente. Os declaro novia y novia. ¿Qué haces a mí? ¡Pollad! Sí, pues bien. Por mi poderío. Pues viene el diablo este. Por mi poderío, mi grandeza y mi fuerza, os declaro que seáis una pareja feliz. Ya le he penetrado, ya viene esta. ¿Qué viene el ponchito? ¿Qué viene? Que nos penetra con él. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que seáis buenas personas, no discutáis. Cuando tú parís. ¿Y quién lo pusiste? Que no pare la piel. Es que están en plan, ficamos en la puta de... No, ahora os tenéis que dar otro... ¿Quién es lo que viene? No, ahora os tenéis que dar otro beso delante de la cámara. Justificación. Justificación delante de la cámara, como que José, casado, como novios. No. No. Dar otro beso delante de la cámara ahora mismo. Va, otro beso. Otro beso. No, no, no. En la boca. Labios. Es que somos como el Pepe este que no se da besos con su mujer. Vaya, bueno, pero ahora dentro de la cámara, como yo he dicho en mi testamento... Ya, pero es que no eres cura. No eres cura. No eres cura. No eres cura. Tengo grandeza. Poderío. Soy grande. Soy grande. Ya está, cura. La cruz. La cura. Soy grande. Nadie me puede. Mentira. ¿Quién me puede? Yo, conmigo, el pedazo de polla... Que me llenaron las manos de mierda. Venga. Que Sonia, nadie me puede. ¿Qué cojones hay en el suelo, macho? O sea... Se han cagado todos los años. Se está grabando. No eres mi mejor amiga, pero... Eso es lo que decía. Se puso a ver que el estilo tiene salado. Bueno... Chica. Xerca. Xerca. Velita, Osmar, vas bien, macho. Vas bien. No me has tocado ahí anormal. Osmar, te ha hecho un pipa. Va, va. Vas. Vas. Vas, más, más, más. Vas, más, más, Bascual. ¡Vas, más. Vas, más allá, más chupito. Pero por favor yo me voy a dejar. No. Y aquí estamos en el chupito, para el chupito. Que no pare la fiesta. Y va a ser el euro. Y esto es el euro. Que no pare la fiesta. Aquí tenemos a la Sonia, ¿no? Ya, por favor, que estoy pidiendo unos hijas en el chino. Pero no, a lo mejor todo lo sale bien. O sea, a Sonia, se ponen bien, ¿no? Se ponen bien, yo, Sonia. Bueno, aquí tenemos el Monte Carlo de Sonia. Ya, venga, la fuma. Yo, es que el grandote de Florian no fuma. Fuma sano. Hombre, fumando no se consigue esto. Yo siento que te lo diga, yo siento que te lo diga, pero no se consigue eso, ¿vale? Hombre, Edic, espera, sígame al baño, que Edic está con Sonia, de la que te tengo. Sonia, Edic, oye, ayúdame con la Sandra, que la señora le hiciste un cigarro. La Sandra que está aquí al lado. La Sandra, o sea, es una de Sandra. ¿Qué ha pasado? ¿Y eso le ocurre? Sandra, Sandra, dale. Es maquillaje de tío. Ah, que le vas a dar uno. Sí, dale un tabaco, dale un cigarro a Sandra, de mi parte. Espera, espera, espera. Eh, Sandra, ¿nos lo compartimos? Sí, sí. Oye, te parás de grabar ya, coño. Vale, pero vente. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, enalo, ven aquí, macho. ¿Vale? 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 Bueno, a ver, estáis viendo al abuelo. Sí, acá, 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 ¿vale? Así. ¡Eh, tía! Tenemos cuatro recopilados. Darme un cráico. Cinco. Que no me grabes, tío. Espera, a ver, Sandra. He conseguido unos chaves. Ah, vale. Amanda, esta vez, siempre, siempre acabo la conversación con Amanda, no sé por qué. Estoy súper popular. Es que es eso. Siempre estoy con Amanda aquí. A ver, Amanda, es Amanda. Amanda no manda huevos, o sea, Amanda es buena persona. Amanda mola. No se lo diga borracho, lo digo como... Borracho, va borracho, admítelo ya de una puta vez. Borracho especificado. Borracho rumano. Hombre, borracho rumano. ¿Y qué te lo eres tú? Borracho moro, borracho moro. Es peor aún. Es que solo dicho... Conta, dice, contra, dice el borrán, tío. Borrán. Borrán. Borracho fenómeno. Genial. Aquí la Sandra. O sea, vamos. Vamos, ahí. O sea, somos los chicos de la pista que bailamos. Vamos bailando. Claro. Vamos, Vállamos. Oh, allá. Oh, sí, ahora. Oh, sí. Oh, sí. Oh. Vale, o sea, Sandra por ahí lo dejamos. aquí dame sal a ver esto va por Iván por Iván por Iván por Iván por Iván por Iván es de Lucía por Iván que me ha dejado un culo que me ha dejado un culete ahí Marina bueno a ver y que te explique es un buen cumpleaños vale que me ha agarrado las manos que subió antes sin querer o sea antes sin querer vale no pasa nada que subió sin querer eres flopití y la map es aquí que la quiero mogollón y que lo deje ella vale a todas las chicas que le pase lo mismo a la Marina que no deje que un tío se lo ponga por encima nunca es que es eso ves lo que se dice nunca Marina vale muchísimo puede tener al tío que le salga de la polla así sin más la prensa ah pues a bailar no estás genial no estás genial no uy 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 Merylín Merylín pero tú que era tu que era ¿no? ¿qué hago? ¿sabes? Julia guapa muchas veces sí, miren hay que hacer presentar que miren 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 Gracias por ver el video.